Tu esencia transpira por mi piel Y mi corazón late por ti Aunque no lo crees Te puedes ir para olvidar Te puedes ir y no regresar Te puedes ir, te puedes ir Pero volverás Te puedes ir y nunca se irá Te puedes ir y no regresar Te puedes ir, te puedes ir Pero volverás Baby mi sonrisa Te desarma Y mi olor a perfume Te deja sin palabras El mundo gira contra el reloj Pero nadie entiende lo que existe entre tú y yo Hoy empiezo a entender Lo que antes no podía comprender Y que es mejor aprender Antes que retroceder Te puedes ir para olvidar Te puedes ir y no regresar Te puedes ir, te puedes ir Pero volverás Te puedes ir y nunca se irá Te puedes ir y no regresar Te puedes ir, te puedes ir Pero volverás Diferentes sentimientos en mi vida Sin darme cuenta de que habría otra herida Pero mi felicidad absoluta Es hacerte feliz El resto de mis días Eres como el cielo Sin estrellas No necesitas brillar Eres única Como la luna llena Tu esencia transpira Por mi piel Y mi corazón late por ti Aunque no lo crees Te puedes ir para olvidar Te puedes ir y no regresar Te puedes ir, te puedes ir Pero volverás Te puedes ir y nunca se irá Te puedes ir y no regresar Te puedes ir, te puedes ir Pero volverás Pero volverás Pero volverás Pero volverás La pirámide Dementes Music Señor Coquis Digi Flow Eric Stifle Te puedes ir y nunca se irá Te puedes ir y no regresar Te puedes ir, te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir Gracias por ver el video.